¡Hola! Hoy te mostraré cómo instalar fonts de Dafont y ponerlas en CapCut. Buscamos en Chrome Dafont, entramos al primer enlace y pues como pueden ver aparecen varias como tipografías que te recomiendan, pero en mi caso voy a buscar una en específico así que me voy a esta barrita y coloco el nombre que el mío será Keep On Tracking. Esta tipografía es muy bonita. Ya la tengo, le doy en buscar y listo, aquí aparece y lo único que vamos a hacer será darle en esta parte que dice descargar, se nos va a descargar el archivo y después de eso nos vamos a salir y vamos a ir a los archivos de nuestro celular. Vamos a buscar el nombre de la fuente que acabamos de descargar, que aparece en archivo zip y pues bueno, le vamos a dar después en Extraer En y le vamos a seleccionar donde queremos que se descargue. En mi caso lo voy a poner en esta carpeta llamada Android. Le damos en Aceptar y nos va a aparecer que se ha descomprimido. Después lo que vamos a hacer será dirigirnos hacia la aplicación de CapCut y pues bueno, ahí lo que vamos a hacer es darle en Texto, Añadir Texto y pues bueno, vamos a escribir lo que ustedes quieran. Ahí ya depende de lo que vayas a escribir. Por ejemplo, yo voy a estar escribiendo Gracias por el Apoyo quien sería muchas gracias por los 100 suscriptores. Y nos vamos a ir a Importar Fuente, le damos en el Más y le vamos a dar aquí donde dice Cargar Archivo. Nos va a redirigir a esto y vamos a seleccionar la carpeta donde lo hemos guardado. Vamos a seleccionar el nombre de la fuente que habíamos descargado que ahora está en archivo TTF y nos aparece aquí ya el nombre. Solamente le vamos a dar clic y ya automáticamente se genera la tipografía. Y así de fácil. Bye.